Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Julissa, muchas gracias por venir a mi canal. Hoy es domingo 15 de mayo 2022. Vengo aquí de nuevo a reportarles sobre otro tiroteo que acaba de ocurrir aquí en los Estados Unidos y esta vez pasó en la iglesia presbitaria que queda en Laguna Woods, California. Esto ocurrió a la una y media de la tarde del domingo. Sabemos todo el mundo que la mayoría de personas va a la iglesia los domingos. Yo soy una persona que va a la iglesia los domingos y esto pasó adentro de una iglesia. Cinco personas heridas, una persona muerta. El sospechoso ya fue arrestado por la policía. Esto acaba de ocurrir creo que aproximadamente unos 40 minutos allá en Laguna Woods, California. No se sabe el motivo por qué esto pasó, pero sí confirmó la autoridad de que todo el tiroteo pasó adentro del edificio de la iglesia. O sea que qué tipo de impacto para los creyentes, para las personas que estaban ahí. Sabemos que las iglesias se usan, las iglesias fueron establecidas por Jesucristo, ¿ok? Para un lugar para leer la palabra de Cristo, ¿ok? Para adorar, cantar y tener comunión con los hermanos. Y un individuo salió de su casa hoy con este propósito de ir a disparar. Y es muy, muy triste todo lo que está pasando aquí, específicamente aquí en Estados Unidos. Yo le vine ayer y le reporté del tiroteo, del tiroteo, perdón, que pasó en el supermercado allá en Buffalo, Nueva York, donde el video que hizo ese joven de 18 años, grabando todo en vivo para que el mundo por internet lo vea también. Queda ese recuerdo, ¿ok? Pero qué interesante que él está vivo todavía. Y él, dice que él trató de quitárselo, pero gracias a Dios que no lo hizo. Pero ahora está en manos de la autoridad, ¿ok? Y ahora esta persona no se ha dicho quién, si una mujer o un hombre no se ha dicho la edad tampoco. Esto pasó en la iglesia, le dije que queda en la Laguna West California. Se llama Geneva Presbyterian Church, ¿ok? Queda a 50 millas del sur de Los Ángeles. Y dice que él entró y empezó a disparar. No se sabe exactamente el motivo, no se sabe en qué tipo, en qué momento del servicio iba, ¿ok? Ellos empiezan el servicio a las 10 y 30 de la mañana. Empiezan ellos el servicio en esta iglesia. Pero la verdad que es triste ver que esto está pasándolo aquí. Yo pienso que, yo espero, les digo la verdad, yo espero que esto no cause a ninguna persona que tenga temor de ir a la iglesia, ¿ok? Porque mucha gente quizá puede haber cosas así, se puede agarrar de este tipo de casos, pero sabemos que esto obviamente puede pasar en cualquier lugar. Hermanos, pongámonos en oración por todos estos tiroteos que están pasando, ¿ok? La mentalidad de la gente, vivimos en un mundo que da hasta miedo, pero no es para que uno sienta miedo, específicamente uno como cristiano, ¿ok? Sabemos que estos son señales del fin, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hablar de Jesucristo, prepararnos a nosotros, tener siempre esta relación personal con nuestro Señor Jesucristo y decirle a los demás que Cristo le ama y que entran en los caminos de Jesús. Porque la verdad que uno no sabe, ¿ok? Mira lo que está pasando. Una vida rutinaria, la gente en el supermercado, oye, ¿quién iba a pasar? Fueron de repente al supermercado y ahora esta persona en la iglesia y entra un tipo ahora y empieza a disparar solamente en la iglesia. Como le digo, esto acaba de ocurrir algunos 40 minutos. Dice que el individuo entró a la una de la tarde o la local en California. Sabemos que comparado al este de los Estados Unidos donde yo me encuentro, son cuatro horas de diferencia, lo más seguro creo que es. Cuatro horas de diferencia. Pasó a la 1 y 30 de la tarde ya en California, en la iglesia de nuevo se llama Geneva Presbyterian Church que queda en Laguna Woods, California. Hermanos, si tienen más detalles, la policía la verdad no está diciendo muchos detalles como lo que pasó ayer. Sabían mucha, mucha información bien rápida del sospechoso. En esta ocasión no han dicho muchas cosas. Me imagino como acaba de pasar, más luego van a dar más información. Le quería venir a informar lo que está pasando. Déjenme saber lo que ustedes piensen. Como les dije, pongamos todas las personas afectadas por esto en su oración. Que Dios la bendiga. Bye. Amigos, de nuevo por volver a mi canal. No te olvides de suscribirte y compartir este video. Espero verte en el próximo video. Que Dios te bendiga. Bye. Amigos, de nuevo por volver a mi canal.